Bien, hija, bien. Papá, porque eres así, yo sí lo lamento, hermanita. Gracias. Aunque por otro lado, me alegra que mi enamorado tenga esos deseos de superación. Ay, superación, por favor, hijita, superación. Lo último que quiere ese muchacho es esforzarse, como todos en su familia. El restaurante le quedó grande y por eso renunció. La verdad no importa tu opinión, te conté porque eres el dueño. Si no, es así tarde, vamos. Sí, chao, papá. Lo bueno es que las cosas empiezan a retomar su curso. Pronto volveré con Francesca. Mi hija dejará de parar tanto con ese pájaro frutero y terminarán. Solo falta que el más lentito se dé cuenta de que su enamoradita andina es una pérdida de tiempo. Este mes deberíamos pedir más atún y arroz porque ya no quedan. Pero sí hice un pedido hace poco y no he vendido mucho. Quizás estabas apurado y te olvidaste de anotarlo. Tal vez. Qué opa, ¿no? Ay. Misito, ¿no deberías estar en el trabajo? Renuncia, abuelo. Pero, ¿por qué? Quiero encontrar un trabajo relacionado a lo que yo estudio. ¿Y el mototaxi? Lo voy a tomar como un cachuelo y eventualmente voy a vender la mototaxi, supongo. Lo que necesito es encontrar un trabajo relacionado a la administración. Si no, ¿para qué me estoy esforzando tanto en el instituto? Ay, tienes razón. ¿Y has pensado dónde trabajar? Sí. Abuelo o linda. Quiero proponerles que me contraten como administrador de la bodeguita. Perdón, Jimicito. Pero esta bodega es pequeñita. No necesitamos un administrador. Abuelo, yo sabía que me ibas a decir eso. La bodega es chiquita porque todavía no hemos hecho las implementaciones para que crezca. Si me escuchan y aplicamos mis ideas, podemos hacer que el negocio despegue. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, optimizar los procesos a través de la tecnología. También tenemos que crear una base de datos. Podríamos poner un software para acelerar las ventas y hasta crear una página web. ¿Qué dicen? No sé lo que está diciendo, pero suena bien bonito, bien importante. ¿Qué opinas, Gilguerito? Yo tampoco sé, yo tampoco sé. Confía en mí, abuelo. La bodega es una mina de oro. Sí, es porque está situada en una zona estratégica. Si aplican las cosas que yo les voy a decir, les aseguro que va a venir muchísima más gente. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy segurísimo. Te voy a decir qué va a pasar, abuelo. En un tiempo, la bodega se va a convertir en un minimarket. Después va a ser un supermercado. Y finalmente tendremos una cadena de supermercados a lo largo de todo el país. ¿Qué dices, abuelo? El cielo es el límite. ¿Te imaginas, Gilguerito? Anda, anímate. Jimmycito parece que sabe de lo que habla. Bueno, me has convencido, pues. En este preciso momento, te nombro administrador de la bodeguita. Gracias. Gracias, abuelo. Oh, lindita. No lo voy a decepcionar. Ay, yo amara con todo eso. Sí, sí. Vamos a hacer que todo esto sea más fácil. ¡Ponete, mi roche! ¡Guau! ¡Cuánta tecnología! Sí, desde el día de hoy, la bodeguita, mi palomita del salto al mundo digital. Pero, ¿por qué no lo explicas mejor en cristiano? Ah, me refiero a que vamos a digitalizar todo, abuelo. Todos los procesos, horarios, inventario, todo va a estar acá. Ah, ya. ¿Y qué es digitalizar? Olvidamos de anotar todo en el cuadernito. ¿Qué hay de malo en el cuadernito? No, no tiene nada malo tu cuadernito, abuelo. Es muy útil, pero no es tan eficiente como un software que ayuda a gestionar en tiempo real las entradas y salidas de todos los productos. Así como también la exportación de datos y sacar backups. ¿Sacar backups? Backups. Ay, no estamos entendiendo nada, Jimicito. Ya, se los voy a decir más lento. Ya, a ver. He comprado un programa de gestión o software que se instala acá en mi computadora y nos ayuda a administrar. Y de esa manera vamos a digitalizar todo en la bodeguita. ¿Entendieron? Más o menos. Alguito, sí. Una demostración. Agarramos un chocolatito y con el escáner pasamos el código de barras. Aquí en la computadora nos va a salir el precio, cantidad y nombre del chocolate en el inventario. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, para cobrar usamos la máquina registradora que tenemos aquí que imprime el comprobante y listo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, sí. Una maravilla, ¿no? Ajá, sí, bien bonito. Todo esto de los códigos y las vacas. Backups. Eso. Eso, eso. Bueno, lo único que nos falta es ingresar los distintos productos que tenemos en la tienda y toda su información. Buena, don Gil. ¿Qué fue eso? Mi corazón. Esa agua, bendito, casi me desmayo. Tranquilo, tranquilo, perdón, no les avisé que puse un timbre con sensor que avisa cuando la gente entra al local. ¿Y para qué? ¿Para qué te despiertes cuando te quedas dormido? ¿Para qué se despierte? Con eso le vas a matar del susto. Ya vuelta, suena durísimo. Ya, ya, abuelito, perdón. Te voy a bajar el volumen. ¿Caclacayo? Ajá. Café de chaclacayo, 18.50 cada bolsa. Sí, hay diez bolsitas. Hay que escanear el código de barras y registrarlo. Ya. Así es, abuelo. ¿Qué están haciendo? Estamos registrando algunos productos en esa máquina y ya no en mi cuadernito. Es una máquina digital, dicen, ¿no? Sí, sí, abuelo. ¿Necesitan ayuda? Ah, pues sí, mira. Vas apuntando la lucecita aquí en esos códigos, mientras Jenicito va apuntando de todo en la computadora. Sí, listo, vamos a registrarlo, ¿sí? Será divertido. Café de chaclacayo, 18.50. ¿Y hay las latitas de leche? Sí. ¿Ya las registraron? Abuelo, mira. Hay un problema en la descripción de la leche. ¿Has puesto otra marca? Esta no es la marca correcta. No, no. Hay que cambiarlo. Pero la cantidad sí es la que... Sí, sí, está bien la cantidad, pero tengo que volver aquí. Ahora vamos a escanear bien las leches. Sí, hay que ponerles con algunas de estas. Por ejemplo, esta sin lactosa. Sí, bueno, está... Abuelo, como te digo, creo que tenemos que volver. Porque sí, más a la que es libre de lactosa como si fuera de niño. Tenemos cuidado. No, no es de niños, es cero lactosa. Lo sé, pero está mal puesto. Oye, habrá que corrigen nuevas. Sí. A ver. Cero lactosa. ¿Te acuerdas qué tecla se apretaba para ver la lista entera de productos? En esa parte me quedé dormido, lindito. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice que sale? Ay, por favor, me da dos rollos de papel higiénico, urgente. Claro que sí. A ver. No, lo lee. Jimisito dijo que debía sonar si queríamos registrarlo. Ay, qué raro. A ver, déjame probar. Por favor, doña Francesca, necesite esos rollos de papel higiénico, ya. Sí, un segundito, por favor. Lo que pasa es que tiene que marcarse. Dios mío, dame fuerza. Voy a llamar a Jimmy. Ya está muy bien. Disculpa, pero esta tecnología es nueva para nosotros. Por favor, estoy perdiendo la batalla. No, ya está bien. A ver, ¿qué pasó? No, lo lee. Tranquilos. No, 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 está bien. Usaré con doña Francesca un doble rollo superabsorbente. Permiso. Pero, eh, mira. Ya perdimos un cliente. Abuelo, cada vez que quieras vender tienes que hacer clic en nueva venta. Y ahí recién escaneas. Ah, ¿ves? Muy complicado. Tranquilo. Yo voy a apuntar esa información en este cuadernito multiusos y eficiente. Ya. No, 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 no.